Señoras y señores, se ha aprobado la primera estructura de tratamiento. Hoy celebramos un gran logro. Hemos asegurado los recursos para continuar construyendo la nueva Bogotá. La primera línea del metro de nuestra ciudad ya se pondrá en marcha. Los bogotanos gozaremos de un sistema de transporte masivo, rápido, eficiente, amigable con el entorno y el medio ambiente. El Consejo de Bogotá nos ha dado su voto de confianza para seguir transformando la vida de los ciudadanos. Gracias a los concejales que apoyaron esta iniciativa y gracias a este proyecto se da vía libre a la construcción de la primera línea del metro. Serán nueve localidades y cerca de un millón de pasajeros diarios los que se verán beneficiados directamente. Las estaciones del metro serán un espacio para el encuentro ciudadano con diversas ofertas de servicios para los usuarios. Esta es la primera vez en la historia de los siete proyectos de metro que se han diseñado. Uno de ellos adquiere la financiación completa. Tiene el 70% aprobado por las instancias nacionales y el 30% aprobado gracias a la decisión del Consejo del día de hoy por parte del distrito. Desde ahora los bogotanos podemos soñar con un sistema de transporte diseñado para nuestro confort y seguridad. Dispondremos de más tiempo para compartir con nuestros hijos y nuestras familias. Y los ciudadanos pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo que es técnicamente correcto, lo que hay que hacer, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo bien, estamos haciendo el mejor uso de los recursos públicos, estamos ya concluyendo este proceso que va a llevar a que Bogotá tenga un metro de verdad. Esta es la imagen de un gobierno que se compromete y le cumple a sus ciudadanos. La Nueva Bogotá ahora sí tiene metro.